Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para Tripero, es mi feliz hoy estamos con un nuevo video Jugamos contra Central Córdoba, importantísimo el partido de hoy Si ganamos, quedamos punteros de vuelta, empató a Boca, se nos vino muy bien, pero ganó Atlético Así que nada, nos conviene para primero sacarle puntos a Boca y a Huracán Y también para pasar a Atlético y estar primeros Partido que va a ser muy complicado, Central Córdoba es insistente Así que nada, esperamos que el día de hoy ganar, sea como sea, ganar No sirve dando el empate, pero nada, ganar, ganar como sea Antes de arrancar el video le quiero mandar un saludo a los 5 nietos de Luis Penuzzi Creo que se dice así, que nos miran desde Chile Así que nada, un abrazo muy grande a los 5 y a Luis también Así que nada, muchas gracias por bancar el canal, por ver los videos, comentar La verdad que nada, si nos recontra agradecemos Y también a Damián Arteaga, creo que se dice así, Arteaga Nada, un saludo muy grande, genio, gracias por bancar el canal Espero que haya pronunciado bien el apellido Este, nada, sigue eso gente, vamos con todo lobo hoy Vamos con la intro, vamos lobo Uy boludo, sacala, sacala, sacala Sacala, no, no Por Dios, por Dios Me quedé congelado Sí, 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 me pasó lo mismo Me cayó para el hordo de la comida creo Comí rápido Porque justo cuando comí puse la prega del partido Y viste, arrancaban a hablar de... Nada, estaban enfocando esto Y bueno, nada, arrancaban a dar manija con el partido y... Ansioso, no, nervioso, pero viste el igual es ansioso, va Sí, por eso yo trato, no, mirá, nada Sí, no, no, no Cuando empieza el partido ¡No, no! Menos mal Qué boludo, el cumbre damos la chance Menos mal Menos mal El Nino, o la reventazo, boludo, no sé Sí, pisa en la cagada No, no, no Bien Menos mal No, no, no No lo puedo creer, boludo Quema la leche Quema la leche Tienen que la saco, boludo Tienen que mejorar, eh Tienen que mejorarlo Sí, todos los partidos van a ser así Sí, los polígolos Tiempo, chivo, trabado Arrancó, bárbaro Después se quedó Sí, después se quedó mal Hay que ganar, sí o sí, va Sí o sí Sí, no, no, se hace más, vale Igual, queda mucho, igual Sí, sí tienes Pero hoy es un partido Importante Sí, importante Gente, tenemos el primer tiempo Vamos con el segundo A uno No, no A dos, a los dos se lo comió Pipo, vételo a Benja Bueno, dale, dale Perlita No Puta madre ¿A dónde, Perla? No pasa nada Igual sos el mejor de la cancha lejos Bueno Dale, gordo Dale, gordo No Solo estaba De ahí La puta madre Bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Ay, no! La puta madre Porque el pibe entró En cinco minutos Sí Hizo más que todos Y ya creó una situación de gol clara Tal cual Qué lástima, boludo Qué lástima, hermano No, no 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 La concha de tu madre Mirá vos, boludo Mirá vos Mirá vos Ah, puta que te parió Hoy gimnasia me hizo dos pases seguidos Dos pases seguidos me hizo Y Chao No lo puedo creer Ya no podés creer Si jugó como el orto Sí, pero ellos tampoco me hicieron ganar Bueno, está bien, pero el fútbol es así El fútbol es así Hoy en gimnasia no tenés uno que hayas jugado Bien, uno Ninguno Ninguno No es que los cagamos a pelotazos Los metimos entre un arco Y ellos de contragolpe nos ganaron uno a cero No, no El empate hubiese sido justo Pero vos no podés Si querés pelear Entrar en las copas Y querés pelear un campeonato No podés salir a jugar como salió ahora No logró ganarle a Pero cuando tenemos que sacar puntos Y despegarlo no lo sabemos Claro Entonces vos, ya está Pero el tribunal no juega bien No, no, no No juega bien Para nada Ahora está bien Con el diario del lunes hablamos siempre Lo dijimos antes Chávez, ¿para qué lo puso a Chávez? Sí, a Chávez Miranda ¿También? ¿Por qué no lo puso a Abeja en vez de Chávez? No le puso a Abeja a Domingo Tal cual Tal cual Después Aleman desconocido Sí Aleman parece que el jugador que vino Viste, los primeros partidos de gimnasia Se podía mover Sí, sí que jugaba más O debe estar lesionado Vos, pero si estás lesionado Ponés los últimos 20, 30 minutos Imaginás, el punto era malo Imaginás que perdiendo Sí Listo, ya está Si tiene que ser así Que sea así Poco Faltan siete fechas todavía O sea, esta es la realidad Del equipo nuestro Estamos de arriba, todo bien Pero fue que tiene estas cosas ¿Qué va a hacer? No, ya hay que pensar No, ya hay que pensar en Tigre Empezar en Tigre Aparte, bueno Quieras o no Estás a dos puntos Estás ahí Habría que haber ganado, obvio Como decimos Empezar en Tigre No, es que es partido por partido Faltan muchos Faltan muchísimos Son 21 puntos todavía Es mucho Es mucho Pasa que son puntos Que después al final del campeonato Vos decís que lo lamentás Vos decís, mirá Por este punto No clasificamos para esto O no Y como entornó a pasar Lo que pasó con Sarmiento Hoy, los primeros diez minutos Sare con la intensidad De ir a buscarlo De tratar de ser protagonista Y después se pinchó Vos fijate, el partido horrible Horrible Lo vuelvo a repetir Con el equipo que tiene en gimnasia Con los jugadores que tiene Con el poco recambio que tiene Y seguimos estando ahí Y bueno, bárbaro Pasa que Obviamente que uno se ilusiona Pero son dos puntos Dos puntos Quieras en un partido Ganamos uno y ya estamos Más también se puso boca Hasta Racing Racing ahora Ves Se mete la conversación Y tenemos rivales jodidos Muy bien Tenemos rivales jodidos Ya está Hay que dar vuelta a la página La mierda Gente, termina el partido Vamos a terminar Bueno gente Así termina el video Espero que les haya gustado mucho Bueno, nada Nada más que decir Siempre que Que estemos ahí Para despegarnos Pasa el tipo de cosas Mira, la verdad Que te da Te da una bronca terrible Luego que no juega nada Creo yo que Ninguno de los dos Juga nada Pero igualmente Está bien O sea Hemos ganado un montón De partidos en el torneo Que era un empate Sin embargo Y sin embargo Te da bronca Que necesitabas ganar Que el empate no servía Que te lo hacen en el último minuto Y que Que nada Que siempre pasa lo mismo Entonces Medio que Nada Te rompo un poco de las bolas Igualmente Vuelvo a repetir Como lo dijimos Creo que yo Todo el torneo O al menos en la última parte Que es una locura Ya Pase lo que pase Sigue siendo una locura Por todo lo que le pasó Al gimnasia Que no reforzó Todo eso Sigue siendo impresionante Estar ahí Pero bueno Nada Te ves ahí Que si ganaste Pones arriba Dependiendo de vos mismo Seguieron un par de resultados Y vos perdés Nada Entonces Te da bronca Pero bueno Nada Ya te va a haber que pensar en Tigre Si te viene un toque Cuesta abajo Ahora estás Segunda Dos puntos Entonces Se te complica Pero bueno Ya hay que pensar en Tigre El domingo Nada De local Esperemos ganarse el sí Porque si no Ahí sí Estamos verdaderamente Complicados Este Nada Felicitar a la gente De Central Córdoba Por la victoria Y nada Eso gente Nos vemos en el próximo video Suplín Todo eso Nos hacen Nada a favor Y nada Nos vemos en el próximo video Vamolo Chau 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 chau